y el día de hoy para continuar con esta serie la cual estamos revisando durante 31 días, 31 plugins que son completamente gratuitos hoy les quiero mostrar una alternativa adicional para expansores estéreo que son completamente gratis o una alternativa al wider que revisamos en el capítulo anterior que es el Ozone Imager que es otro expansor estéreo de la compañía iZotop por supuesto que también es totalmente gratuito lo único que tienen que hacer es registrarse en iZotop y descargarlos junto con otros plugins que también tienen que son gratis que los vamos a estar revisando más adelante ok entonces como siempre antes de comenzar los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor se suscriban, me dejen sus comentarios y sugerencias, le hagan clic a la campanita de las notificaciones y no olvidar que compartir es la clave ok, como les acabo de decir, este plugin lo podemos considerar una alternativa a otro plugin como puede ser el wider que es otro expansor estéreo gratis este plugin tiene acá dos componentes principales el primero es el width que es la apertura y el segundo es el stereoize que es el cuánto quiero abrir mi campo estéreo el cual vamos a estar revisándolo a diferencia del wider que en 0% el wider considera el estéreo normal este plugin si yo bajo desde el 0 porque ya viene el 0 y este 0 es la mitad si bajo desde el 0 lo que va a hacer es transformarme mi estéreo a mono entonces primero voy a darle al play voy a bajar hacia el menos 100 y nos vamos a dar cuenta que estamos escuchando en mono voy a darle al play instantáneamente en menos 100 pasa a mono y por supuesto en más 100 comienza a abrir el campo estéreo a diferencia del wider en este plugin en el más 100 o en el 100% de apertura no es tan exagerado entonces lo que voy a hacer es ir subiendo ahora y se van a dar cuenta que cuando llegue al 100 no va a ser tan exagerado como era el 100% del wider voy a darle al play si bien es exagerado no es tan brutal la apertura que tiene como la apertura del wider así que si lo quieren para utilizar por ejemplo para efectos para música tal vez electrónica o industrial como para efectos de teclado o cosas así tal vez el wider sea mucho más bonito para generar aperturas aún más grandes pero este plugin tiene acá esta segunda perilla la cual si la exageramos en verdad destruye todo entonces vamos a comenzar a destruir todo voy a llevar la perilla al máximo y van a ver que va a abrir el campo estéreo pero que en verdad se va a volver completamente loco y obviamente ya deja de ser completamente musical voy a darle al play entonces el segundo esta segunda perilla es la cantidad de cuánto quiero expandir mi estéreo obviamente uno tiene que ir buscando que la expansión estéreo si la voy a utilizar sea sutil no puedo exagerar tanto yo les estoy exagerando el plugin básicamente para mostrarles hasta donde llega el máximo pero obviamente tengo que buscar para que mi mezcla funcione un parámetro más neutral digamos más musical entonces por ejemplo si este llega de nuevo de 0 a 100 voy a probar en mi 30% vamos a probar acá en 30% a ver que tal 8, 9 y 0 y también voy a probar con el amount acá en 6 voy a probar con el amount en 10 y después lo voy a sacar voy a darle al play primero lo voy a sacar mejor ¡Gracias por ver! Siento que con ese 30% con esta perilla de acá desactivada no me molesta en nada la apertura que tiene la mezcla obviamente si la exagero si me va a volver a molestar voy a darle al play una vez más y vamos a bypasearla para que puedan notar la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias! es bastante sutil el plugin funciona bastante bien obviamente para que sea sutil nosotros tenemos que configurarlo de una manera sutil ok hasta acá entonces la revisión de este plugin que es el Ozone Imager un expansor estéreo totalmente gratis de la compañía Isotope pueden ir a bajar o pueden ir a buscarlo mejor en la página web de Isotope también se las voy a notar de dejar en la descripción del video para que lleguen directamente a ella como siempre al finalizar los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor se suscriban me dejen sus comentarios y sugerencias le hagan clic a la campanita de las notificaciones visiten mis redes que son Estudio Rele Producción Musical en Facebook y EstudioRele.cl que es mi página web nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día